Hola amigo, buenas tardes, soy mi amigo Antonio Pavela nuevamente de Defensa Laboral y en esta intención de compartir contigo como trabajador algo de la información que tú debes de conocer y debes de dominar. En esta ocasión vamos a tocar el tema ¿Qué es lo que yo ocupo para demandar a ese patrón porque me despidió? ¿Qué es lo que me pide un abogado? ¿Qué es lo que me pide la autoridad para que yo pueda demandar? Muy sencillo, solamente ocupas el nombre completo del patrón, ocupas su domicilio y te quiero informar que no ocupas contrato de trabajo, que no ocupas haber tenido su seguro social que no ocupas un recibo de nómina, solamente se ocupa que tú hayas prestado un servicio a un patrón y a cambio de un salario para que puedas tú demandar a ese patrón por el despido del cual fuiste objeto por lo tanto te informo que aquí en Culiacán Defensa Laboral es un despacho 100% obrero, líder en la materia entonces tu servidor Antonio Pavela, trabajo junto con un equipo de colaboradores y con mucho gusto le ponemos muchas ganas en sacar ese asunto adelante en obligar a ese patrón con el apoyo de la autoridad a que te pague esa indemnización que te corresponde por despido que dicho sea de paso te informo también, es de 3 meses de salario si te llegan a despedir entonces nunca firme renuncia, si no tienes documento no te sientas mal, mejor y te invito para que cualquier duda tengas tú la facilidad de llamar al teléfono que aparece en pantalla en este momento márcame, cuéntame tu caso y con mucho gusto voy a atenderlo de la mejor manera Antonio Pavela y Defensa Laboral somos un despacho líder en Defensa Laboral en Culiacán